Hola astrofísicos en acción y amantes del universo, yo soy Trish, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Este mes de septiembre, además de celebrar la independencia de México, seremos testigos del final de la misión Cassini, que concluirá una odisea que la llevó por medio sistema solar hasta adentrarse en Saturno. Por eso les traemos 10 datos sorprendentes sobre la misión Cassini. Número 1 El nombre completo de la misión es Cassini-Huygens, en honor al astrónomo italiano Domenico Cassini y al holandés Christian Huygens, quienes respectivamente descubrieron una división en los anillos de Saturno y su satélite más grande, Titán. Número 2 Cassini es el nombre del orbitador que en estos momentos explora Saturno, mientras que Huygens es una sonda construida con el objetivo específico de estudiar la atmósfera de Titán. Número 3 Número 3 Número 3 La misión tuvo un costo aproximado de 3 billones de dólares y fue un esfuerzo conjunto de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana. Número 4 Al ser lanzada, el peso total de Cassini-Huygens fue de 6 toneladas, la mitad de este era solo combustible. Número 5 Después de ser lanzada desde Cabo Cañaveral, Florida, el primer punto en la agenda de Cassini la llevó a sobreorbitar Venus. Más tarde recibió un impulso gravitacional de la Tierra y de Júpiter para alcanzar la velocidad necesaria que la llevaría hasta Saturno. Número 6 La fuente de energía de Cassini está hecha de plutonio 238, radioactivo. El plutonio tiene la función de mantener los circuitos operando a la temperatura adecuada, pues el espacio exterior se encuentra a 200 grados bajo cero. Número 7 El uso de plutonio en Cassini trajo consigo muchos problemas legales. Mientras la misión se encontraba en desarrollo, Estados Unidos no contaba con reservas de plutonio suficientes, por lo que tuvo que comprar gran parte de este a Rusia, su antiguo enemigo. Número 8 A pesar de que la NASA garantizó a partir de rigurosos experimentos y modelos que la cantidad de plutonio instalada en Cassini no representaba ningún peligro para el planeta, algunas organizaciones opositoras a las armas nucleares buscaron frenar el lanzamiento de Cassini. Inclusive, el día del lanzamiento hubo demostraciones de rechazo a la misión en Florida. Número 9 Cassini-Huygens cuenta con un arsenal de instrumentos científicos. Además de cámaras y radares, se incluyeron espectrómetros infrarrojos y ultravioletas para revelar la composición química del sistema Saturnino. El estudio del campo magnético estuvo a cargo de múltiples magnetómen... Magnetón... Magnetón... Magnetómetros... 10 Uno de los instrumentos más interesantes a bordo de Cassini es el analizador de polvo interplanetario. Este dispositivo es capaz de estudiar los componentes más pequeños del sistema solar, que llegan a medir la millonésima parte de un milímetro. Número on... ¿Me ayudas? 11 ¿Qué no eran 10 para ti? No importa, esos también son interesantes. La antena que se ve en las fotografías fue diseñada para comunicarse permanentemente con la Tierra y con Huygens. Al mismo tiempo, registraba datos del campo gravitacional de Saturno. Es una de las antenas más complejas y resistentes en la historia de la exploración espacial. Esta antena tuvo que sobrevivir a las altas temperaturas de Venus y a las bajísimas temperaturas del espacio interplanetario. Número 12 12 12 Zeus Existía la posibilidad de que en un futuro muy lejano Cassini se estrellara con Encélado o algún otro satélite de Saturno. Esto podría contaminar dichos mundos, que son potencialmente habitables, como les explicaremos en el siguiente video. Por esta razón, el equipo científico a cargo de la misión decidió terminarla de la siguiente manera. El 15 de septiembre, Cassini ingresará de manera controlada a la atmósfera de Saturno y continuará transmitiendo hasta que sus instrumentos sean destruidos por la presión del planeta. Este será su gran final. Por Cassini ¿Qué les pareció el video de hoy? Si alimentamos tu imaginación y tu curiosidad, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. También pueden seguirnos en nuestras otras redes sociales y comentarnos cualquier duda que tengan aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!